estudiantes agradinos muy buenos días bienvenidos a la evaluación de comunicación bien el día de hoy es 17 de diciembre de 2020 vamos a iniciar la evaluación de comunicación le voy a hacer un repaso ya porque yo quiero que ustedes salgan exitosos ya exitosos en su evaluación se asegura de que así va a ser bien para su evaluación yo he considerado dos temitas cuáles son estos temas el uso de c s z y x y también nuestro último tema que es la clasificación de la oración simple bien iniciamos entonces para el tema de uso de c s z y x ya sabemos que para el uso de c hay cinco reglas cierto donde utilizamos se delante de la vocal en los tiempos verbales que llevan z en su infinitivo ejemplo casar que hacemos lápiz por ejemplo cierto lápices cambia cierto la el final de lápiz de z y al conjugarlo sería lápices verdad entonces en la regla 2 las palabras usamos en las palabras que terminan en sismo o sida tecnicismo por ejemplo estoy acá ya lo hemos visto la regla 3 es para las palabras que terminan en cimiento siempre se escribe con c y la regla 4 es para las palabras que terminan en asia ansia en cia en cio verdad excepto hortensia gimnasia antonomasia y ansia acá mucho cuidado acá con esto ya entonces siempre utilizamos el cuando tiene esas terminaciones y la regla 5 es para las palabras que terminan inicia y cio e isi ejemplo alimenticia propicio hospitalicia la reglas las reglas para el uso de ese son 4 verdad utilizamos ese siempre en los adjetivos que terminan en oso o osa también puede ser osa cibo o ciba y cible ejemplo dichoso sensible comprensivo la regla número 2 es para las palabras que terminan en isco o isca esco esca usco o usco ejemplo isco caricaturesco pardusco grotesca grotesco también puede ser la regla número 3 es para los gentilicios que terminan en es y acá mucho cuidado para los que terminan en es o ense ejemplo francés amazonense siempre se escriben con ese y la regla número 4 es para los sustantivos concretos ya que terminan en ese ejemplo dientes terminen es muebles terminen es la regla para el uso de zeta también son 5 al igual que la c también son 5 y la número 1 es para las palabras que terminan en esa aso o asa y asa ejemplo mayorazgo verdad amenaza o el paso belleza simpleza la regla número 2 es para los sustantivos que terminan en ansa excepto gansa mansa y descansa las demás y se escriben con zeta la 3 es para las palabras cuyo plural termina en ses capaces el singular es capaz cierto capaz se escribe con ese y en singular capaz la regla número 4 es para las terminaciones en suelo o suela de los diminutivos o despectivos pueden ser diminutivos o también pueden ser despectivos mientras no lleven ese en la última vocal ejemplo la suela o suelo porque suela regla número 5 es para las formas irregulares de los verbos que terminan en hacer es 0 ser y usir excepto hacer coser y sus derivados y decir sus conjugaciones ya entonces acá hay ejemplos nacer nazco por ejemplo agradecer agradezco verdad entonces estos son que palabritas que terminan en hacer es el coser o ser verdad entonces al derivarlos ya por lo nace nazco y por último tenemos al uso de x también son cuatro reglitas al igual que es la primera regla es para las palabras que empiezan con los prefijos extro siempre se escriben con x la regla número 2 es para las palabras que empiezan con la sílaba ex seguida de la sílaba pla pli plo la 3 es para las palabras que terminan en sion cuando se relacionan con las que tienen una sílaba con x o j y la última regla la número 4 es para las palabras que comienzan con el sonido ex seguido de una vocal exento existir por ejemplo no excéntrico también por ejemplo empiezan con ex y sigue una también vimos las palabras homófonos se acuerdan con s y con z abraza y abraza esto se van a acordar ustedes a esto de acá tienen que acordarse abraza de quemar abraza debe a dar abrazos azar azar de cocinar y empezar con zeta de suerte basar cierto cuando se refiere a asentar o apoyar a algo sobre una base y basar a una tienda con zeta sumo cierto es cuando es un deporte de lucha con ese o superior o supremo significación y con zeta es un líquido de las plantas o frutas tasa con ese es un precio y la con zeta tasa con zeta sería un recipiente pequeño verdad en el que tomó nuestro desayuno rosa hace referencia a con ese a flor y rosa con zeta a la acción de rosar las homófonas con seyes ya saben que las homófonas son aquellas palabras que tienen igual sonido pero que se escriben diferente en este caso escriben con c senador y también con ese obviamente significan cosas diferentes ejemplo senador es un espacio verdad en cambio senador con ese es una persona que pertenece al senado cierra con c es de cerrar un verbo y la cierra con ese es una herramienta o también puede ser referencia a una región sesión con c es de ceder renunciar algo y la sesión con ese es una reunión cegó y cegó cegó con c hace referencia a cegar dejar ciego a alguien o deslumbrar y cegó con ese es de cegar cortar mieses o hierbas es lo que la acción las acciones que hacen los campesinos verdad en el campo cortar ahora muy bien entramos al segundo temita que es la clasificación de la oración simple ese es un tema también sencillo acuérdense ya saben que el propósito de nuestra clase cuál fue conocemos identificamos las clases de oraciones acá un repasito ya yo sé que ustedes ya lo han visto esto de acá ya saben que la estructura de la oración siempre se divide en sujeto y predicado ustedes ya lo saben ya la oración siempre tiene un sujeto y tiene un predicado ya saben que el sujeto tiene sus clases son seis clases simple compuesto expreso tácito activo pasivo verdad y la estructura es que tiene un núcleo del sujeto que siempre es un sustantivo una palabra sustantiva y tiene sus modificadores modificados directo indirecto y la posición en el predicado también lo mismo verdad en el núcleo predicado siempre es un verbo verdad pues este verbo puede ser simple compuesto perifresis verbal y sus modificadores estas son objeto directo indirecto circunstanciales de tributo agente o predicativo ahora vamos a ver el enunciado ya saben que el enunciado es la unidad mínima de comunicación de esta es una palabra conjunto de palabras que comunican una idea y esta se divide en frase u oración presten atención por favor y cuál es la diferencia entre frase u oración la diferencia entre frase u oración es que la frase no tiene sentido completo la oración sí la frase no tiene verbo la oración sí la frase no puede dividirse en sujeto impredicado y la oración sí ejemplo para frase un día soleado donde no hay verbo y ausencia del verbo y en la oración sí anatómica tiene sentido completo en la oración y ya hay un verbo la oración tiene tres criterios semántico sintáctico y morfológico según su criterio semántico ya es decir por su significado tiene sentido completo sintáctico por su función tiene independencia sintáctica cierto porque termina en un punto y morfológico presenta concordancia gramatical en género y número es ustedes también ya lo saben verdad según su criterio sintáctico las oraciones pueden ser unimembres o bimembres y cuál es la diferencia las unimembres no se pueden dividir en sujeto impredicado están formados por el sintagma del predicado nada más y los bimembres vi dos acuérdense unis solamente un miembro vi dos miembros acuérdense de raíces griegas se puede dividir en sujeto y predicado están formados por los elementos o sintagma que son sujeto y predicado muy bien hasta ahí yo creo de que todo bien ahora sí vamos a la oración simple la oración simple tiene dos clases puede ser copulativa y no copulativa las copulativas son aquellas y acá muere ya que terminan las copulativas sea simple las copulativas son aquellas oraciones que tienen un verbo copulativo cierto y cuáles son los verbos copulativos son aquellos que exigen un atributo los verbos copulativos son las conjugaciones del verbo ser estar y parecer acá viene la observación ya casi simple copulativos son los repito las conjugaciones del verbo ser estar y parecer y las no copulativas son aquellas que expresan estado acción sentimiento y tienen un verbo no copulativo con cualquiera que no sea ser estar o parecer las no copulativas a su vez tienen sus clases pueden ser transitivas o intransitivas cuando es transitiva cuando la el verbo todo gira en torno al verbo ya ustedes tienen que reconocer la forma verbal ya saben que puede ser simple compuesta o perífrasis verbal entonces cuando es transitiva y cuando es intransitiva transitiva es cuando presenta o de ya cuando al costadito del verbo está el objeto directo y puede llevar a otros modificados intransitivas cuando no tiene no presenta o de pueden ser otros modificados al menos el objeto directo con la diferencia entre reflexivas y cuasi reflejas las reflexivas son aquellas oraciones que tienen un verbo pronominal es decir que tienen a su costado un pronombre ya en la que la acción recae sobre el mismo sujeto que le ejecuta ejemplos se observó bien así mismo verdad y cuasi refleja es cuando el pronombre no es objeto directo ni objeto indirecto sólo sirve para dar énfasis emocionaron y siempre habla de las emociones cuando es recíproca y cuando es impersonal es recíproca cuando la acción ejecuta y recibida por los miembros que participan ejemplo todos los pobladores nos ayudamos y es impersonal cuando lleva un verbo en tercera persona del singular y no admite sujeto acá no hay sujeto ya tienen que ver acuérdense de los verbos la voz activa o pasiva positiva es cuando yo un verbo en voz activa y un sujeto agente ya es decir el sujeto ejecuta la acción siempre los pobladores de marca respetaron la negociación acuérdense active es cuando el sujeto realiza la acción y cuando es voz pasiva cuando el sujeto es paciente ya tiene un verbo en voz pasiva y tiene una gente que designa quien realiza la acción es decir el sujeto no realiza la acción ya los pobladores fueron sorprendidos por el bloque ya entonces cuando pasa lo contrario es voz pasiva y cuando el sujeto ejecuta la acción aquí estamos hablando de una voz y cuando no es así estamos en voz pasiva fueron sorprendidos ya entonces hasta ahí yo creo de que todo claro estamos haciendo un repaso las oraciones impersonales a su vez ya se dividen en seis ustedes ya lo saben pueden ser verbo referidos a los fenómenos naturales ya son impersonales llovió mucho por la noche también acá puede ser el verbo hacer si expresa una referencia climatológica siempre tiene que ver con el clima los verbos impersonales ya también tiene el verbo haber cuando no funciona como auxiliar se acuerdan cuando haber se usa como auxiliar por ejemplo ha comido o ha estudiado ahora es un auxiliar acá no no funciona como auxiliar sino como verbo independiente ejemplo hay voluntarios en todo el país se dan cuenta también son oraciones impersonales aquellas que el infinitivo usan el infinitivo para expresar generalidades el infinitivo y saben que son aquellos verbos que terminan en ar o ir cierto y llevan sujeto tácito no referencia ya llevan sujeto tácito también se usan las oraciones impersonales ya cuando el verbo ser ya para referirse al tiempo usan al verbo ser para referirse al tiempo ya es hora de empezar hace referencia al tiempo este verbo sí ya es hora hace referencia al tiempo entonces es una oración impersonal y por último con verbos con el pronombre ser sin sujeto expreso ejemplo aquí se trabaja muy bien ya entonces estas son las clases de oraciones impersonales por las que ustedes van a poder detectar ya entonces ahora sí iniciamos la evaluación de comunicación muchísimos éxitos mis queridos estudiantes un abrazo los quiero mucho yo sé que les va a ir súper bien yo sé que ustedes son muy inteligentes y que han estudiado bastante sobre todo un abrazo nos vemos cuídense